La pequeña Mari se había hecho una promesa de mayor serie científica, antes de que princesa. Por ser buena estudiante, ganó una medalla de oro. La guardaba en un cajón como si fuera un tesoro. La prohibieron estudiar más y Mari hizo el equipaje para seguir aprendiendo. Tendría que irse de vía. Era la mejor estudiante de París. Al poco después, sí, eso que no tenía ni papa de francés. Un día, Mari conoció a Pierre. Y menuda coincidencia. Los dos estaban enamorados por la ciencia. El amor también creció entre Pierre y Mari. Y pronto se convirtieron en Madame Moon y Moussi. Encerrados en un laboratorio, aquel joven matrinaria descubrió una cosa llamada radio y otra polonia. ¡Ganaron un premio Nobel por sus descubrimientos! Mari fue la primera mujer en recibir tal reconocimiento. Un día, Pierre sufrió un terrible accidente. La pobre Mari se quedó sola de repente. Mari siguió investigando con una pulpa en el corazón. Le dieron un segundo Nobel y recibió una gran ovación. Pronto sus conocimientos se usaron en medicina. Curaban más soldados que cualquier espirina. Acabó la guerra y desde su instituto parisino ayudó a muchas niñas a seguir su camino. Y les enseñó que en la vida no hay nada que tener, solo muchas cosas que llegar a comprender. ¿Vale? Adiós.